Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, tercer capítulo de esta serie en la cual un programador hace un cheto falso para que los hackers se lo descarguen Pero en lugar de subir rango se van a llevar muchas sorpresas, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo lo hace, let's go! Primero os voy a explicar cómo es el funcionamiento de esto, básicamente programa un hack, que veréis después que no lo es Luego paga Google para que lo promocione, fijaros, aparece en primera línea de Google y después descarga las demos de toda la gente que lo ha usado Por lo tanto vamos a ver clips en reales de hackers que se han llevado muchas, muchas sorpresas Como por ejemplo el primer castigo, he de decir que los castigos son totalmente aleatorios, ¿vale? En una ronda te puede aparecer uno, en otra ronda ninguno, en la tercera otro nuevo, por ejemplo este de aquí Que es básicamente cuchillo pesado que vas más lento a la hora de utilizar el cuchillo El segundo castigo es básicamente que automáticamente da la información al enemigo de donde está situado Lo gracioso es que él no lo ve, por lo tanto no entiende por qué los terroristas en este caso, por ejemplo, le están insultando El tercero es que escuchas como si alguien estuviera intentando acuchillarte o si estuviese utilizando la Zeus cerca Por lo tanto es que te rayas absolutamente, fijaros, hay alguien utilizando el cuchillo pero no ve absolutamente a nadie Y aquí, en este caso, utilizando la Zeus y por su culpa le matan Ni se lo esperaba El siguiente castigo es que no puedes saltar obstáculos bastante, bastante fáciles Al parecer, pues se bloquea con una pared invisible, lo que sea Y le cuesta una auténtica barbaridad El quinto es que no puede controlar el recoil Que básicamente es imposible que mate a alguien porque, fijaros, se pone a disparar al cielo Por lo tanto, el enemigo acaba con él muy, muy fácil Es imposible matar a alguien con esto Es que me imagino diciendo, wow, con este chito tendré mejor puntería Veré a gente a través de las paredes Pero como veis, es que no pueden, no pueden matar a nadie Porque se ponen a disparar al techo El siguiente es, no plantas ni defusas la bomba Como vais a ver, va a plantar la bomba Se escucha el sonido que le ha plantado Pero en el fondo la tiene en la espalda ¿Qué es lo que pasaba con esto? Dice la persona que ha creado este vídeo Que acababan dropeando la bomba Por lo tanto, lo que hice es mejorar esta versión Y que no puedan ni dropear la bomba Así que por lo tanto estarán más que jodidos Ya vamos acabando Primero estoy haciendo una presentación Ahora el hacker este, el hack es Básicamente queda a vueltas Y empieza a disparar a la gente en base Pero sin matarles Por lo tanto, acumulará daño Y le acabarán echando de la partida progresivamente Y por último, y no menos importante El cheto obliga a utilizar un humo Y como veis, va dropeando todas las armas Ya no puede coger ningún arma en toda la ronda Y también he visto que de vez en cuando Aparece como una flash simulada O sea, la pantalla la tiene en blanco Imaginaros, pantalla en blanco Más solo el cuchillo Una auténtica barbaridad Así que ahora ya, habiendo hecho la presentación Vamos a ver cómo lo han pasado Estos hackers que no van a poder subir de rango Vamos al lío Vale, consigue matarle Fácil Bueno, bueno, bueno A ver Este por lo menos sabe jugar, ¿no? O sea, apuntar con una MP7 A ver, vamos a ver si es Warfang Vale Bomba plantada Pero en el fondo no está plantada Imaginaros qué os pasa esto Qué cosas se pueden pasar por la cabeza Imaginaros también los compañeros de equipo diciendo Pero vamos a ver, ¿quieres plantar la bomba? Ahora intenta dropearla Pero no puede Es que me estoy imaginando la escena, tío Le van a acabar matando, supongo, ¿no? Le acabarán matando, ¿no? A ver Yo creo que llegará un momento en el que digan Pero bueno Ya más, mira Creo que es este Creo que es este Evidentemente Es que si no pierden la ronda Las cosas como son A tomar por culo cheto Vale Este es el del salto El mismo tío Ronda después Se debe sentir tan ilustre, tío Se debe sentir... El tío Como veis paciencia tiene Mira Al final lo había conseguido Se cae la madre que lo parió Fijaros en el chat Dando la información Donde está todo el rato Bueno Pero si que saben jugar ¿Por qué se ponen a utilizar chetos, tío? De verdad Ah, y este es el que Parece que lo han expulsado Suena el sonido Pero en el fondo, ¿no? Ah, y al final Creo que aparece Una... Un análisis Como de... De los países Que lo han descargado Porque en el último Hizo algo parecido Si no me equivoco Así que veremos eso Ya, de hecho Le querían expulsar Pero... Eh... Supongo que tendría Algún compañero de equipo Vale Mata al de corta Y aquí tendremos El festival del humo, ¿no? Y ahora, claro Ahora no puede coger Ningún arma Porque automáticamente Se dropea, como veis Yo lo disfruto Estos vídeos Los disfruto Pero como el que más, ¿eh? Y sobre todo Después de ayer De cazar hackers Estos vídeos Se disfrutan como más Al tío Rayad Diciendo ¿Pero qué está pasando? Por favor Quiero coger algún arma Pues lo siento, compañero Pero no puedes Te vas a perder Las rondas, supongo Noof Stupid bot Ah, vale Encima insultando Los otros Porque estamos en el bando No, este es CT No, no Están insultando ellos O sea, se ponen a insultar O sea, usa hacks Y se pone a insultar Su compañero de equipo Le acaba de robar el arma Y dice ¿Qué coño, compañero? Rondas después Es que no me jodas, tío Es que el tío Tienes que pillar O tira la flash Porque ahora va a ir a cuchillo Y acaba muriendo Maravilloso Buena bajada Del rango, compañero Vale, aquí vemos que ¿Qué molo quiere tirar Desde ahí? La próxima ronda Pero estoy súper pillado ¿Qué moli? ¿Hay algún moli? O sea, yo sé que de ahí Se tira el humo Pero el moli Va a explotar en el aire Va a explotar en el aire Va a explotar en el aire ¿Qué mola? ¿Qué mola? No hay ningún molo Para Tetris, ¿no? Intentando apuntar al enemigo Pero... La ronda siguiente Que bien sienta esto, tío Que bien sienta esto Vale, este es nuevo Dice el hombre que se quema Que básicamente te tira Las granadas En el suelo Y que no te puedes mover Durante unos segundos Ojo Y con esto, chicos y chicas Yo creo que vamos a acabar Porque todo es básicamente Lo mismo Vamos a ver las analíticas Polonia, primer puesto Segundo, los animados ¿Tercero, Brasil? Pero si esto es europeo ¿Los brasileños? ¿En serio? Dice que está en inglés Por lo tanto A mí ya pues Por eso no hay ningún País hispanohablante ¡Aplausos! ¡Somos los más limpios! Chicos y chicas En fin Con esto de un bizcocho Me despido, chavales Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Tanto como yo Si os gusta este tipo de vídeos Por favor Reventad el botón de like Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete!